Así me gusta. Lo estás haciendo muy bien. Por abajo. Le sorprenderá lo que trae la MIDI. Robustez y fiabilidad mecánica, bajo consumo, amplia gama de versiones, gran versatilidad de usos y el respaldo de la red de concesionarios Opel. Pero sobre todo le sorprenderá lo grande que puede llegar a ser. En los concesionarios oficiales Opel, MIDI. Tan grande como quieras imaginar.